Bien, vamos a continuar hablando aquí de de la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz. Ya saben, no solo combinamos noticias, información, resumen, análisis, un poquito de todo. Combinamos en este espacio, que a veces es un poco más noticiable, otro más tipo magazine, pero bueno, todo creo que consideramos que es interesante y por eso lo ponemos sobre la mesa. Hablando de la pandemia, de la situación, muchos de vosotros ya lo que nos hace llegar es lo que todos sabemos, ¿no? Llevamos un año liado ya con este tema y ya no es solo las pérdidas humanas, que es lo más importante, el miedo a sufrir la enfermedad, los efectos económicos de la misma, sino todo el tema psicológico, el tema que también nos está dañando muchísimo y que no nos deja vivir tranquilos. La verdad es esa. Nos estamos teniendo que enfrentar a una situación psicológica complicada y precisamente queremos hablar de esa cuestión con un psicólogo que es Francisco Varela, que además de psicólogo, hay que decirlo, es el párroco de Villamartín, pero de formación psicólogo, que está con nuestro compañero Juan Manuel López y que seguro que nos puede hablar un poco de este tema que os estoy diciendo. Bueno, Antonio, pues son las 1 menos 20 de la tarde, estamos aquí en Villamartín con Francisco Varela, psicólogo, aparte psicólogo también es sacerdote y también es de solo, pero ahora estamos en calidad de psicólogo. Buenas tardes, buenos días, Radico. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, queríamos comentar hoy, porque el tema este de la pandemia, llevamos ya confinados, que acerco, bueno, confinados, entre confinados salir y entrar, como tú bien sabes, cerca ya de un año, y el aspecto psicológico, ¿cómo está afectando a las personas? Pues es cierto que están habiendo muchísimos estudios ahora mismo y pandemia y confinamientos que van de la mano ahora mismo, ¿no? Como están diciendo, casi todos los estudios se están realizando y obviamente ya hay un aumento muy importante, creo que estamos duplicando en la incidencia de trastornos tanto depresivos, de estado de ánimo, como de ansiedad. Se está llegando a la duplicación. Si en circunstancias normales podemos tener un 18% de casos de ansiedad, estamos cerca de un 40 aún. También está afectando en gran medida a los niños, ¿no? Como por lo visto son también, son las esponjitas que a favor ven todo y están afectando bastante más que incluso a las personas mayores, ¿no? Está afectando a todos los rangos de edad, pero sí es cierto que según los estudios se están haciendo, en lo que ahora se está notando son los adolescentes. Ten en cuenta que, claro, son distintas fases del confinamiento, son distintas fases de la pandemia. En un primer momento los mayores se vieron mucho más afectados porque es un cambio mucho más brusco en su situación, pero en este momento la incidencia se está viendo más en adolescentes y jóvenes, más que en mayores. Los niños es una población que lo suelen llevar mejor por como lo vamos tratando. También están en un momento de tener que asimilar toda la situación, están muy rodeados de los padres, están muy rodeados de todos y lo llevan mejor. Ya digo, en este momento concreto son jóvenes los que más están teniendo problemas, por algo muy sencillo. Tienen menos instrumentos, menos recursos de afrontamiento y les está costando. Están llevando una sensibilización que lo que les está haciendo es uno. ¿Y por qué tengo que vivir yo esto? ¿Por qué me tengo que cortar la libertad? ¿Por qué tengo que estar encerrado? Esos por qué del adolescente que están surgiendo. Los mayores han pasado por muchas más situaciones y muchas más experiencias y sus recursos son más extensos. Entonces, ahora están poniéndolo en práctica en muchos momentos. ¿Tenéis oído decir, o os oí decir, a personas mayores ya con 80 y tanto, 90 años, que incluso han fallecido, dice de tristeza? ¿Tisteza que yo creo que no creo que se puede asociar a lo que una depresión o una ansiedad por no poder salir o no tener una rutina diaria, ¿no? Claro, esto del romper todo lo que es tu ritmo de vida. La verdad que una de las cosas importantes que estamos viendo es toda la pérdida de recursos alrededor. En las personas mayores, el apoyo familiar. Es importantísimo personas ya de cierta edad que se ven muy limitadas en su situación. Personas que ya pasaron situaciones muy duras con la guerra, con todo eso, que también lo estamos viendo, que también son ellos los que lo vivieron en su momento. Pero, claro, llega un momento de tu vida en el que necesitas disfrutar, quieres tranquilidad, quieres paz, y te encuentras que no puedes tener ni siquiera el apoyo social de los tuyos. No puedes tener apoyo familiar, no puedes tener contacto con ellos, estás encerrado en un lugar en el que no tienes acceso al mundo, te cortan todas tus actividades gratificantes, pues es muy fácil que con esa edad se deterioren con tanta facilidad. Bueno, de todas formas, seguramente es conocido por todo, que siempre hay personas que están falleciendo, como te comentaba antes, por tristeza o depresión, como llamarlo como tú quieras, pero al fin y al cabo el fin es el mismo, el tema este. Pero, claro, me imagino, Francisco, que siempre habrá unas pautas o algo para intentar paliar un poquito esta situación, ¿no? Sí, en principio, mira, el apoyo social es importantísimo, es cierto que uno de los recortes que tenemos importantes es ese apoyo social, y entonces, al menos, las mínimas, pero contactos, podemos tener videollamadas, pueden ser llamadas, ese pequeño grupo burbuja que tenemos que hacernos, pues tener un pequeño grupo burbuja con quien habrá, expresar nuestros miedos, expresar lo que nos está pasando, no caer en las rumiaciones, porque eso es un problema tema actualmente, te llegan los pensamientos negativos, empezamos a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, y esa rumiación es horrorosa. Siempre buscar salidas, también el conocerte a ti mismo, cuáles son mis límites, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis recursos para poder afrontar. Y muy importante, no estar pendiente continuamente de las noticias, no estar pendiente continuamente de las cifras de fallecidos, de enfermos, ya sabemos lo que tenemos que saber de la pandemia, tenemos muchísima información. Hay que estar informados, pero sin estar obsesionados, porque si no... Y pequeñas actividades gratificantes, es cierto que estamos con los cierres perimetrales, no podemos hacer muchas cosas, el tema del deporte, bueno, pues tendrá que ser área libre, el tema gimnasio está encerrado y demás. Pequeños detalles que te vayan ayudando, la lectura, pues películas, películas no, vamos a ver obviamente películas tipo contagio, naufragio y demás, de catástrofe, no vamos a ver películas un poco más de elevación, compartir con tu entorno familiar, con los que están casados, pues con tu marido, con tus hijos, intentar buscar actividades que te vayan ayudando, porque hay que aumentar ese tipo de actividades. Cuando no se puede, obviamente al profesional, hay que buscar al profesional en todo momento. Imagino que ahora será una época en que, como tú bien has dicho, habrá mucha gente que está acudiendo a psicólogos, a psiquiatras o a profesionales del tema. Sí, lo que pasa es que algo que sí se está llamando mucho la atención, desde todos los profesionales de la psicología, descubrieron una psicología en atención temprana, en atención primaria, que fuera más accesible, es cierto que en atención primaria están atendiendo los médicos de cabeceras, los médicos de familia. Hacen todo lo que pueden, están muy a estar arriba, pero no es su especialidad, es la nuestra. Entonces, que hubiera más fácil acceso a los psicólogos en atención primaria, ayudaría mucho, porque muchos de los síntomas que nos estamos encontrando son situacionales, son cosas que con pequeños consejos, con pequeñas ayudas, podemos ayudar, podemos solucionarlo. Mientras que si van a atención primaria, medicina, pues medicación, más ansiolítico, más antidepresivo, y la medicación siempre a largo plazo, lo que va a hacer es crear pequeños dependientes. Una necesidad que tendríamos serían más psicólogos. Están en la privada, pero claro, todo el mundo no puede permitírselo. Tengo en cuenta que ahora hay muchísimos negocios cerrados, que es otro problema añadido, el tema de la economía, que le va a hacer sufrir mucho más. Si ahora tenemos síntomas de este tipo, y no vamos poniendo soluciones, vamos a ver lo que puede pasar una vez que vayamos controlando la parte física. Claro, que los problemas psicológicos habrá que afrontarlos de otra manera. Y también una vez de las partes de la familia que termina sufriendo mucho el tema de la pareja, por el tema de, como tú bien has comentado, de problemas económicos, de problemas sociales, la irritabilidad en la pareja, hace que siempre haya más disgusto, más pelea, más enfado, Claro, tengo en el carisma, todos estamos con un nivel de tensión alto. El tema de irritabilidad también alto. Si lo llevas a tu casa y explotas en casa, los problemas de la familia aumentan. También es cierto que una familia, una pareja que estuviera estable, que ya tuviera una estabilidad, que hubiera un vínculo estrecho, que hubiera una conexión, un encuentro entre ellos bien estrecho, van a sufrir menos que aquellos que ya venían arrastrando algún problema. Se está viendo muchos problemas, las que ya tenían problemas. Se está acuciando bastante mal lo que había. Los que realmente tienen una pareja que funciona desde el principio, que es satisfactoria, que tienen una buena comunicación, que es imprescindible, que tengan su tiempo de esparcimiento, ambos por solos y juntos, que se sienten a hablar, que se sienten a comunicarse, la cosa ayuda. Porque claro, ya lo que tú has dicho, problemas económicos, problemas de tensión, problemas con los niños, hay que estar más tiempo metido en casa, hay que comunicarse más. Por lo tanto, hay que intentar, sí, coger estrategias importantes. Y en eso, pues también hay muchos profesionales dando muchísima ayuda y muy buenos libros de autoayuda que pueden ayudar a la pareja, como tienen que ser. También es un momento de aprovechar. Es cierto que mucha gente... Bueno, está habiendo muchos problemas familiares. Sí, también es un problema para aprender a llevarlas. Porque es que, lo que estaba pasando antes, que pasábamos muy poco tiempo en casa. Como ahora hay que pasar tiempo, pues aprendamos a conocer a nuestra pareja, que a veces ni nos conocíamos. Ahora mismo lo que tú dices lleva razón. Es hacer, intentar, intentar, porque siempre no se consigue. Es hacer el efecto contrario. Si antes estaba menos en casa, o estaba menos con mi pareja, o con mi familia, o con mis hijos, pues ahora que tengo, si no la obligación, pues casi el deber de tener que estar con ellos, porque las circunstancias me obligan, pues intentar aprovecharlo, darle la vuelta y buscar la parte positiva. Claro, es buscar lo positivo que tengo en casa. Hoy día es muy importante la flexibilidad, para poder conseguir esa felicidad que todos buscamos, esa satisfacción, intentar eso, aprovechar lo positivo que tengo. Es cierto que hay muchísimas cosas negativas. Pues claro que sí, es cierto que estamos con los cierres perimetrales, con muchos negocios cerrados, que hay problemas económicos, obviamente, buscar los recursos de apoyo, hay que buscar recursos de apoyo, y en eso sí es cierto que, los que están más para arriba, tienen que dar esas ayudas, porque es que, si tú te ves todos los recursos limitados, que vas a caer en una depresión asegurada, un problema de ansiedad asegurado. Entonces, aprovechar esos recursos, pero los míos sí los tengo. Hablar con mi pareja, sentarme con ella a solas, no hablar solo de problemas, sino de soluciones, intentar conocernos, siempre viene muy bien. O buscar algo que ilusione a los dos, algún proyecto, o algo que ilusione, mira, cuando pasen esto, vamos ahí de viaje aquí, o vamos ahí a llevar a los niños allí, o es lo que yo imagino que sería lo aconsejable, ¿no? Sí, sí, buscar... Aunque parezca tontería, pero son... Pequeños proyectos, incluso salir a andar los dos juntos. Yo digo siempre, esto es una recomendación de siempre, la pareja tiene que tener tiempo para los dos, para los dos con los hijos, y para los amigos, ¿no? Y cada uno por su lado. Es el momento de aprovechar mucho para estar con tu pareja, y hablar de lo que te interesa, lo que no te interesa, los planes que tienes, cómo eres, qué debilidades, qué miedos, esas cosas tienen que hablarlo para poder ayudarse. Si se callan todo lo que sienten, al final flota la pareja y termina reventando. Entonces, es el momento de compartir, conocerse, y solucionar entre los dos. Que no sean dos personas que conviven, sino realmente una pareja que camina juntas y que empiece a solucionar cosas juntas. Entendemos, Francisco, que, claro, dicho, puede parecer fácil, hacerlo, no es tan fácil, pero es quizás el único camino, ¿no? Es el único camino. Es el único, y bueno, que no pueden, vuelvo a lo mismo, hay muchos profesionales que nos dedicamos al mundo de la pareja. Yo mismo, mi doctorado, mis estudios actuales son sobre pareja, sobre la satisfacción de la pareja. Somos muchos los que nos dedicamos a eso. Que no tengan miedo en acudir a los profesionales. Eso sí que en el mundo de la pareja es bastante importante recalcarlo. Que no tengan miedo a ir a una pareja, a un terapeuta de pareja, que estamos ahí para ayudar, que somos especialistas, y lo que ellos ven muchas veces imposible o que ven, tienen esquemas mentales más cerrados, que lo ven como que no se puede cambiar, casi siempre hay una solución. Cuando uno quiere, siempre hay solución. Lo que se ve oscuro, oscuro, siempre se va tornando gris hasta que ya sale el sol. Siempre es imprescindible que creemos que con esta pandemia va a ocurrir lo mismo. Porque sí también es significativo cuando salen buenos datos de los enfermos de COVID para que nos dé un subidón a todos sin quererlo. Sí, es buscar esa buena información. En las parejas igual, lo que hemos dicho con la ansiedad. Si estás rumiando continuamente, es que fíjate con mi pareja, es que he chocado en estos, que he chocado en otros, que he chocado en otros. Si estás rumiando continuamente lo negativo, la pareja obviamente va a fracaso. Pero porque estás rumiando tus esquemas en todo momento. Es el momento de hablar, de conocer lo bueno que tiene el otro, obviamente también las limitaciones, e intentar crecer ambos. Yo creo que es un buen momento de crecimiento, pero hay que querer y saber hacerlo. Lo que entiendo es que no hay que llegar al tema de la obsesión ni la autocompasión, decían, y ahí hay que mal estoy, que mal estoy. Porque entonces ya es como te hunden el tomo, ¿no, Francisco? Sí. Las rumiaciones, que conllevan obviamente el que hay un proceso de la obsesión y el autovictimismo y que el que... Yo, una frase que me molesta, me molesta porque es cierto que estamos usando demasiado, es que la cosa está muy mal, la cosa está muy mal. La cosa está mal, pues sí. Pero que en todo momento hay soluciones, pues claro que también. Entonces, no nos centremos en el mal, que ya sabemos que existe, vamos a intentar centrarnos en qué recursos tengo en mi haber, en mi experiencia, para poder hacer frente a esa situación. Muchas gracias. Sigan los sabios consejos de Francisco Varela, que nos ha dado una clase magistral de cómo intentar paliar un poco este tema, que ya sabemos, como él bien ha comentado, que no es nada fácil, pero que es posible. No hay nada imposible. Es difícil, pero no imposible. Bueno, desde aquí nos vamos hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues ahí lo tienen. Esos consejos que nos daba Francisco Varela sobre todo lo que supone esto psicológicamente y demás. Hay que afrontar esto como buenamente podamos. Ya llevamos un año y parecía que todo se veía negro. La situación, bueno, sé que hay mucha gente que todavía la sigue viendo complicada o la vemos complicada, pero bueno, poco a poco vamos a ver si esto va avanzando y vamos recuperando lo que es parte de nuestra vida, de nuestra propia idiosincrasia. Bueno, en un día hoy lluvioso, he comenzado acelerado poniendo informaciones de un lado a otro y no me ha dado tiempo ni de analizar cómo está climatológicamente hablando nuestra comarca en un día de mucha lluvia, de muchas precipitaciones y demás. Pero bueno, antes de ir a esos primeros pasos para ver cómo está el tiempo en esos municipios, mis compañeros ya me están confirmando que tengo a nuestra siguiente invitada lista, preparada, así que si les parece vamos a ir a este tema y después pasamos a ver ese repaso que decía del tiempo. Y es que uno de los municipios de nuestra comarca y hay que decirlo, iba ganando de sobra, pero ha habido un repunte ahí de otras localidades de Andalucía y necesitan nuestra ayuda, como siempre, nos tenemos que unir toda la comarca, aspira a que le otorguen algo que ya lo es, que ya lo es, porque bueno, ¿qué es si no se tenir de las bodegas si no es un pueblo con encanto? Pues aspira a ser el pueblo con más encanto de Andalucía. Tenemos con nosotros a Virginia, su delegada de turismo, al Monaster La Real nos estáis dando fuerte en Huelva, hay que ponerse las pilas, delegada, bienvenida. No sé si me escucha la delegada. Ana, por favor. A ver, yo la estoy escuchando, pero no sé si ella me está escuchando a mí, así que igual tenemos algún problema. Hola, buenos días, ¿qué tal? Antonio. Con esa conexión, ¿me escuchas bien? Virginia, ¿me escuchas? Yo le escucho, le escucho, no tan bien, pero algo escucho, sí. Vale, voy a mirar a ver si los compañeros pueden subir ese retorno para ver si ella nos escucha algo mejor o es un problema de cobertura. Decía que aspiráis a ser uno de los pueblos con más encanto de Andalucía, que ya lo soy. Pues sí, Antonio, muy contento por forma parte dentro de los diez, en fin, visitantes han elegido Setenil, hemos pasado la primera fase y ahora estamos aquí a punto de terminar ya la segunda fase. Muy contento, muy contento y muy satisfecho. en un par de días comenzaría la fase final en la que parece que va a estar Setenil, pero bueno, aunque Setenil iba ganando, está la cosa ahora más reñidita. Ahora mismo estamos en el segundo puesto, prácticamente con 540 votos y estamos bastante satisfechos, muy contentos porque en el momento que lo he elegido no está. Debemos de tener ahí algún problema con la conexión. que nos ayudara Setenil ya lo es. Ahora mismo no se puede visitar porque estamos todos como estamos, pero bueno, vamos a esperar a que esto pase y volveremos a visitar Setenil porque no vea la que nos está cayendo con el tema del COVID. Setenil ahora mismo la cosa tampoco está muy para allá. Está como todos los pueblos con problemas, ¿verdad? Estamos ahora mismo pasando un momento delicadito, pero bueno, ya van mejorando los datos todos y ya se están recuperando. Seguro que sí. En andaluciatípica.com es donde se puede votar, pueden votar todos los vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz. Podemos compartirlo. Yo si les parece en las redes sociales de la televisión, en Facebook, principalmente vamos a ponerle los enlaces donde deben de entrar para que se pueda votar a Setenil de las bodegas. Antonio. Sí. Antonio. Tenemos ahí la conexión un poquito complicada. Se ve que la cobertura nos está jugando una mala pasada por allí por Setenil. Sí, sí, sí. Hay que mejorar la cobertura de los pueblos. Hay que mejorarla, hay que mejorarla. Debere, debere que tenemos. Virginia, muchísimas gracias por su colaboración. Animamos a todo el mundo. Por invitarnos, yo animo a todos nuestros vecinos de la Sierra a que nos ayuden y que nos den un voto de confianza para que podamos ser considerados como el pueblo con más encanto de Andalucía 2021. así que muchísimas gracias por dar nuestra oportunidad y desde aquí pues agradeceros y pedir el voto para que nos ayuden a contribuir con este concurso para que podamos llegar a ser el pueblo más votado. Muchas gracias a todos. Claro que sí, ya lo es, ya lo es tener el pueblo con más encanto, pero estas plataformas siempre ayudan un poquito a que alguien que a lo mejor no lo conoce que diga oye, pues tengo aquí una visita pendiente. Claro que sí, y además es un pueblo que es un encanto, ya lo dice el Premium y el Galán Claro que sí. Bueno, la conexión nos está dando problemas y vamos a tener que dejarla. Nos quedamos con esa invitación, Virginia, muchas gracias por habernos atendido. Ahí lo tienen, Setenir de las Bodegas lo es ya uno de los pueblos con más encanto de Andalucía. En andaluciatípica.com vamos a dejar la conexión porque es verdad que nos estaba ahí a veces en los pueblos pasa eso, las conexiones telefónicas pues fallan un poquito, no podemos hacer nada. Pero bueno, lo digo, vamos a compartir a través de Facebook de la televisión voy a compartir el enlace de ese concurso en el que está Setenil que ahora mismo es segundo por detrás de la Monastería Real de Huelva y por delante de Villanueva de San Juan en Sevilla. También está Frigiliana, Algarinejo en Granada, o sea que vamos a compartir ese enlace por si ustedes tienen a bien que ayudemos a Setenil de las Bodegas a pegar un subidón ahí. Yo ahora mismo en cuanto tenga un huequecito que va a ser en la próxima publicidad que me queda muy poquito voy a entrar a votar a Setenil a ver si ustedes hacen también lo mismo si tienen a bien hacerlo. Yo decía vamos a ver cómo está el tiempo en algunos municipios de la comarca quiero irme hasta Ubrique por ejemplo en una jornada que hemos tenido muchas lluvias debo decirlo bueno en Arco esta noche esta madrugada a las 5 de la mañana había lluvias importantes en Ubrique vemos bastante mojada la cosa o sea que también está habiendo lluvia por allí recuerdo que podemos acceder a estas imágenes aunque esta de Ubrique se nos ha deteriorado en los últimos días habrá que decirlo gracias a la web laprovinciadecadiz.com digo eso nos ha deteriorado porque antes veíamos la ermita de San Antonio veíamos mejor la iglesia a ver si vuelven a mover la huésca lo diremos lo diremos en esta localidad se esperan temperaturas hoy entre 9 y 14 grados en Ubrique o sea fresquete que ya ha llegado el fresquete y la lluvia sigue recuerden que tenemos una tasa hoy una cota de nieve a 1400 metros podrían darse incluso pequeñas nevadas en las cumbres de las montañas no sé si se estarán dando pero ahí está la posibilidad vamos a dar un salto de Ubrique y nos vamos a ir hasta Algodonales donde también quiero ver cómo está el tiempo hoy que fíjense a esta hora ya está más despejada la cosa ha llovido sigue las precipitaciones pero fíjense el cielo ahí parece que ya deja un poquito de paso por lo menos al sol así que podemos ver esa bella estampa de Algodonales regala con un poquito de sol entre 9 y 14 grados también se van a mover hoy en Algodonales entre las temperaturas máximas y mínimas temperaturas que van a ser muy similares en la comarca de la sierra seguiré repasando otros municipios oye ¿por qué mi pueblo no sale en esto? pues porque lo que os digo vamos a la provincia de Cádiz.com que tienen a bien cedernos estas imágenes de Huescan en directo y bueno ellos pues tienen esos municipios de momento porque bueno así lo han acordado con sus diferentes ayuntamientos y demás conforme se vayan incorporando más nosotros iremos mostrando más de todas formas hoy me queda todavía que ir a Grazalema me queda que ir a Villalueca me queda que ir a Olvera entre otros nosotros estamos pendientes de los datos COVID porque para quienes se incorporen ahora debo de decir que la comarca de la Sierra tiene una incidencia de 921,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ese es el último dato oficial que tenemos no sé yo que llevo ya media semana metido con el positivismo en el cuerpo en cuanto a los datos o que lo quiero tener parece que ya uno quiere psicológicamente salir adelante con los datos os vengo diciendo que noto cierta tendencia de mejoría empecé a decirlo cuando no estaba llegando a la mejoría bueno algunos decían sí sí mejoría no vea bueno me daba la impresión en los datos luego uno se puede equivocar lógicamente bien pues esa mejoría se ha ido notando a ver cómo se nota hoy lunes porque hoy hay varios municipios que se juegan seguir o no seguir con el cierre de comercios no esenciales y hostelería estamos hablando del caso de Algar el caso de Arcos el caso de Setenil de las Bodegas el caso de Prado del Rey y el de Villamartín que si atiendo a los últimos datos oficiales que tenemos en cada sitio ojo no los de hoy los oficiales pues Algar tiene una incidencia de 1610,6 está lejos de los mil pero Arcos tiene 907,9 está por debajo de los mil de mantenerse ese dato hoy habría cambios también Villamartín está ahí muy cercano 1038,4 podría darse también el cambio hoy en Setenil de las Bodegas la incidencia es alta 2152,5 o sea está lejos de que hoy haya cambios la verdad y también me queda pendiente de esos cambios hemos dicho Algar hemos dicho Arcos el que me queda además de Villamartín es Prado del Rey que sigue tener una incidencia de 805 a poco que la cosa se mantenga también podría haber cambios ¿qué cambios? lo vuelvo a repetir desde lo que estamos pendientes la Junta de Andalucía nos lo ha confirmado esta mañana porque teníamos ahí una duda con las fechas de hecho la semana pasada dijimos creemos que el dato que se va a utilizar es el del jueves ahí es que cuando el comité va a decidir qué pasa no nos ha dicho la Junta que como se decretó hace 14 días hoy se cumplen 14 días esa decisión se cerró el día 27 y en caso de que hubiera que abrir se abriría dentro de dos días también se cumpliría los 14 días en definitiva que el dato a tener en cuenta para estos municipios es el de hoy es el que el comité territorial va a estudiar y con estos datos sobre la mesa si todo se mantuviera pues habría que decir que Arcos y Prado del Rey habría que estar pendiente de ver qué sucede con Algar qué sucede con Setenil y qué sucede con Villamartín que está ahí al límite es el que más cerca está de los tres estos que he mencionado pues estos tres municipios reabrirían su comercio no esencial y su hostelería en la jornada del próximo miércoles si los datos se confirman vamos a ponerlo en cuarentena no me quiero ir del programa sin dejar claro si va a ser así o no pero no va a depender de nosotros que pueda hacerlo en el directo va a depender de en el momento en que la Junta de Andalucía saque los datos yo hombre no me gustaría irme sin poderos contar esta información si me tengo que ir y no la puedo contar porque no aparecen los datos oficiales pues lo haremos a través de nuestras redes sociales también por supuesto pero hombre la verdad es que es un tema bastante interesante que como digo no me gustaría marcharme sin contarlo estamos pendientes del dato oficial porque aquí siempre es lo mismo datos oficiales son los que hay nos gusten o no nos gusten son los que hay y son los que nos pueden llevar a saber verdaderamente la situación lo que sí que es cierto es que los últimos días desde el martes al viernes o sea pasando la jornada miércoles jueves y llegando al viernes en tres días la comarca de la sierra ha visto como se reducía el número de casos activos de coronavirus y en vez de 1144 tiene 1065 con test positivos en los últimos 14 días si eso se mantiene pues vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo os quiero enseñar un vídeo que me ha dejado esta mañana perplejo me dicen los compañeros después de la publicidad no sé si podemos poner ese antes de irnos a publicidad Jesús después de publicidad no me dejan enseñarlo os lo enseño después y es que fíjense para todo hay que tenerte hasta para casarse para casarse en plena pandemia este vídeo si no os ha llegado os va a llegar yo os lo voy a enseñar después de la publicidad como nos comenta nuestro compañero Jesús Blanco pero ya lo van a ver hay que tener arte o cara dura no sé que es lo que hay que tener os lo contaré pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!